La regadera de juguete Para ya, Richard Vaya, a Richard se le ha caído la regadera a la piscina La regadera de juguete Es un crimen serio piratear canales de televisión Haciendo esas cosas te pueden llevarte hasta 16 años en prisión y una multa de muchos euros Para más información, visita ap.rtve.es Apaga tu tele Por favor, no estés sordo, mi cielo Te dijimos que apagas tu tele y todavía no lo hiciste Por favor, te lo repito ¡Apaga tu tele! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!